En vivo, en vivo y a todo color. Ustedes díganme, ¿quién es este cuate? Música de... Se han hecho avistamientos en Guatemala. También se han visto platillos voladores en algunos restaurantes de la ciudad. Jaime Maussan el día de hoy, con un alienígena. El día de hoy, Jaime Maussan, en vivo, en vivo trae a un extraterrestre, en vivo, un extraterrestre capturado en Coajimalpa. ¿Ah, no? No, no, no. Era un cuate que estaba haciendo pintas y estaba drogado. Y con zarolo y todo. Le decían el alien, y se lo iba a traer Jaime Maussan, pero no. Viene Jaime Maussan con videos reveladores de que un mundo nos vigila. ¿Ah, verdad? Un saludo a mi gran amigo, don Pedro Ferriz, Santa Cruz. Ah, verdad. Canijos. Señores, y bueno, les digo que hicimos una promoción, pero todavía no la llevamos a cabo, pero nos siguen mandando videos. Nuestro siguiente invitado sabe mucho sobre los objetos voladores no identificados. Y trae unos videos que están cañones. Para que usted ahorita no se duerma, venga a escuchar la plática de nuestro invitado. Pero antes de que baje esta persona, este investigador del fenómeno OVNI, le quiero presentar parte de los videos. Les han mandado 300 videocassettes. 300 videos. Escogimos unos buenos y unos malos para presentarlos hoy. Andamos buscando qué regalo darles al ganador. Así que vamos a checar, vamos a checar el primer video. No tenemos nombre ni nada, pero si está en casa usted los va a identificar, si es suyo. ¿No? Vamos a ver los primeros, los que como que de repente no se ven muy bien. Vamos a ver, córrele al video. Es como la bruja de Blair, la bruja de Blair parece. No hemos visto al OVNI. Impresionante, impresionante, impresionante. Y están corriendo todos como en la bruja de Blair. ¡Josh! ¡Josh! Este obviamente se ve súper piñata. Súper, pero súper piñata también. Dudo que se lleve el premio. Y después de este video que está súper piñatero, vamos a ver unos que realmente sí, como que sí pueden dar la pinta, aunque bueno, obviamente los videos que están, que se presentan en, 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 son investigados por científicos de todo el mundo. Y de repente vamos a ver este. O sea, se ve bien hecho porque da la vuelta al edificio. ¡Ay, pum! ¿Qué tal voló, eh? Vamos, vamos a ver este. Comandante, ¿qué es eso? Eh, creo que es un platillo. ¡Dios mío, ¿qué es eso? Está arriba de nosotros. Es como que un huevo gigante. Bueno, están bien hechos, estos están bien hechos, los hicieron por computadora, pero, de lo, de lo dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estos videos, a simple vista, se pueden ver reales, pero son sometidos a muchas pruebas, los videos, cuando quieren presentarse a una conferencia. Y a veces, no pasan la prueba, porque revisan la velocidad, la tercera dimensión, el volumen, el tamaño, etc. Estos son videos que a simple vista pasan. Pero para hablarnos del fenómeno OVNI, que nos va a presentar videos que son nuevos y que son escalofriantes también y reales. Señor Jaime Maussan. Jaime Maussan, aquí en nuestro rollo. Mi querido Jaime, primero que nada, déjame felicitarte, porque hace una semana y fracción, estuvimos Gaby, mi esposa y un servidor en Cuernavaca, en el auditorio de Teopanzolco, y la verdad, no sé, yo creo que había como dos mil, quinientos, tres mil personas que nos mantuviste atentos durante dos horas. ¿Te gustó? Increíble, la conferencia. Si tienen la oportunidad de ver a Jaime Maussan en conferencia, no se lo pierdan. Pero Jaime, pues estamos ávidos de ver ahora ¿qué nos trae Jaime? Pues, traigo información extraordinaria. Déjame decirte que uno de los videos que hoy te voy a presentar es una exclusiva mundial. Por primera vez se va a ver. Por primera vez en el mundo. Y es tan importante que hoy en todos los Estados Unidos fue difundida la noticia esta tarde de que el video y la información se iban a presentar por primera vez aquí en tu programa en México. Todo Estados Unidos lo sabe en este momento nos inundaron. O sea, pues los pues estamos hablando a todos. Nos inundaron de e-mails diciendo estas noticias de que pues todo el mundo ya se ve en los Estados Unidos y están muy atentos de lo que está pasando aquí. El programa se ve allá en los Estados Unidos. De hecho, hay llamadas de Texas, hay llamadas de San Luis, Missouri, aquí. Y bueno, pues muchas gracias. Qué bien que pasaste esta noticia allá. Pero qué bien que vas a pasar el video aquí. Déjame decirte que quería pasarlo antes pero no lo dejamos. Había un compromiso contigo y se respetó hasta el final. ¿De qué se trataba para saber más o menos tantito? Una calentadita. Una persona que mata a un ser extraterrestre, no lo mata, el ser extraterrestre como vamos a ver está vivo y es un caso extraordinario. El caso que puede... O sea, un ser humano... Vamos a presentar por primera vez en una televisión a nivel mundial un hombre que mató a un ser extraterrestre o que lo golpeó o qué hizo. Lo golpeó, pensaba que estaba muerto pero de hecho esta noche le vamos a demostrar que está vivo y es una historia fascinante. Es una verdadera película. Esta persona nos permitió sacar el video, de hecho me buscó para que saliera en México porque quiere salvar su vida. Él ya recibió un atentado, un tiro que le atravesó el cuerpo, una bala expansiva que salió por la parte de atrás. Es decir, esto no es un juego y la razón por la que se está pasando en México es que no se ha permitido que esto pase en los Estados Unidos. O sea, le han cerrado las puertas a esta persona para que saliera. Es importantísimo lo que vamos a tener aquí esta noche. Y no es juego, es broma, es algo bien, bien serio. Bueno, en primer lugar déjame decirte que hace una semana el pasado 9 de mayo estuve en la ciudad de Washington donde fui invitado, fui el único periodista ajeno al club de prensa, el nacional de prensa de los Estados Unidos que fue invitado a un evento donde aparecieron 22 testigos militares, hombres muy serios, sargentos, mayores, con currículum, claro, coroneles, y ellos declararon bajo juramento que habían presenciado eventos verdaderamente extraordinarios. ¿Por qué se reúnen 22 hombres que tienen carrera militar a pedirle al gobierno de los Estados Unidos que abra esto? Porque esto es un cuento, inclusive el mexicano Enrique Colbeck, controlador aéreo, fue invitado a abrir y hablar de los casos mexicanos, por lo tanto, estamos viendo que el nivel del fenómeno OVNI es otro, estamos ya ascendiendo, nosotros fuimos incluso a la Embajada de México a pedirles que respaldaran esto, estuvimos ahí con el personal de la Embajada y pues desde luego nos atendieron muy bien y van a hacer lo propio para que lo que está sucediendo en México se reconozca oficialmente. Ahora, quiero entender entonces Jaime que la otra vez que estuviste con nosotros que amablemente nos trajiste videos también que presentaste el famoso video del que pasa por primera vez en la historia también otra exclusiva mundial que tuviste. Y entonces Jaime quiero entender yo que en aquella ocasión nos comentaste que el Vaticano por algunos portavoces del Vaticano ya estaban como quedando a entender Me llamó el Vaticano que ya aceptaban el fenómeno OVNI me pidieron que siguiera adelante que estaban muy pendientes de lo que estaba haciendo me sorprende ver el nivel de trascendencia del trabajo realizado aquí en México ha llegado a todo el mundo ha llegado al Vaticano de verdad Adal esto es también para mí como si fuera una película porque es extraordinario estamos abriendo brecha a nivel mundial con respecto a un fenómeno que nos interesa a todos. Ahora déjame presentarte un video que fue grabado el 28 de julio Todavía no es todavía no es el del... Este es el de Phoenix, Arizona Es el famoso gigante El famoso gigante te lo presento porque hace apenas un mes y medio en la ciudad de Mexicali ocurrió una situación similar a esta fíjate nada más qué demostración una serie de objetos muchos dijeron que era un gran objeto otros dicen que son objetos haciendo una alineación para llamar la atención este es considerado el mejor caso en la historia de los Estados Unidos porque hubo más de 10 mil testigos Fíjense a la izquierda a la izquierda está apareciendo otro punto así es pero ahora vamos a ver el de Mexicali que fue videograbado el 28 de marzo por la señorita Estrella Vega donde ves tú aquí pues son en primer lugar son 13 más bien 9 luces y luego llegan otras 4 esto está sobre las casas fíjate tú la formación que están haciendo es extraordinario para mí estos son una especie de mensajes no sé mira ahí lo tienes nuevamente yo sé que hubo varios testigos que era nada más que ella los vio si hubo personas que se detuvieron nosotros vamos a estar mañana en la mañana en Mexicali vamos a completar esta investigación vamos a hablar con otros testigos con la gente que vive en esta colonia porque el caso es extraordinario y fíjate tú Fíjense en Mexicali están muy cerca luego se acercan otros 4 objetos ¿sí? que me digan que es eso son aviones ahora dime una cosa ¿a qué altura aproximadamente estarían calcularon? esto no está más de 100 metros por encima de las casas 50 metros mira el otro grupo que se viene acercando muy cerca del aeropuerto todos ellos por lo tanto vamos a estar mañana en el aeropuerto preguntándoles pues a los controladores claro y pidiéndoles que nos den una explicación a esto porque no es tan fácil ya poder explicar este nivel de video inclusive hemos hecho una comparación porque hemos tenido este tipo de demostraciones de día entonces por ejemplo en Tampico el 7 de diciembre de 1994 se da el video que tenemos a la derecha es una formación de objetos como la ves tú y podemos compararla con la que está a la izquierda y vemos que hay figuras por lo tanto insisto para mí parecerían ser señales hay muchas personas Jaime que de repente dicen son globos meteorológicos pero no podrían tener este movimiento tan controlado no y fíjate tú en este video se van cruzando fíjate cómo se cruzan atraviesan una línea claro al centro chequen al centro cómo están cruzando unos entonces cómo le haces para que se crucen así son movimientos luego van otros tres y se mueven esto fue grabado en Tula el 18 de marzo de 1998 y es un video extraordinario ahora se regresa el grupo de tres ahora hacen figuras acá esto es una demostración extraordinaria y todo esto pasando en México Jaime tú qué crees antes de ver el video antes de ver el video del extraterrestre que golpeó este ser humano y que lo grabó y que tiene por su vida ¿por qué estas formaciones? ¿tú qué crees? ¿qué mensajes nos están dando? no sé matemáticos geométricos señales señales de buena voluntad de paz tú sabes el otro día lo expuse en el volcán Popocatépetl se han dado avistamientos curiosamente el 19 de diciembre el día de las erupciones se dio un avistamiento esta foto extraordinaria que te presenté después disminuyó la actividad del volcán en el 98 vino un equipo de Noruega que demuestra que cuando hay presencia de objetos se reduce la energía del volcán la energía claro y eran científicos por ejemplo este video estas imágenes son del 28 de junio del 99 pero fíjate ahora lo que pasa el 14 de febrero de este año fíjate este objeto fíjate lo que va a hacer con la propia cámara del cenapred ve como se va metiendo hacia el cráter el cenapred era de los primeros que decían que no no, siguen diciendo que no pero yo quisiera que me explicaran esto ahí tienes el objeto todavía al centro y ve que pasa se mete al cráter ¿qué temperatura habría ahí en ese momento Jaime? pues este no sé muchos miles de grados centígrados hay lava claro un objeto con dos remotos no podría llegar obviamente y a este objeto le toma media hora meterse se descarta la posibilidad de un avión se descarta la posibilidad de un globo o de cualquier otro objeto además la cámara está situada a 10 kilómetros de distancia por lo tanto el tamaño del objeto pues tiene que ser muy importante ahora finalmente en este primer bloque de evidencias la que fue tomada por Noé Canales y Noé González camarógrafos de Televisa el Viernes Santo claro lo vi ese video después de la demostración después de la representación de la crucifixión de Cristo Nuestro Señor viene este extraordinario video que fue presentado por Televisa en diversos noticieros y como tú puedes ver el objeto está detenido ahí y pues no se trata de un helicóptero no se trata de un avión o sea no había ruido de hélices absolutamente nada y los camarógrafos incluso ellos nos trajeron el video esta tarde porque pues evidentemente que esta es una evidencia extraordinaria y fíjate tú qué día el Viernes Santo en qué lugar en el lugar donde se hace la representación de la crucifixión de Nuestro Señor eso para mí es también un mensaje no sé cómo entenderlo cómo descifrarlo no enloquecido simplemente estoy presentando las cosas y que cada quien pues realmente haga sus propias deducciones vamos a ir a un corte no se vaya usted porque así como regresamos con esto exactamente así como presentamos el video de las Torres Gemelas en Nueva York con ese objeto volador que casi se impacta con un helicóptero y que fue exclusiva de otro video gracias a Jaime Maussan así de nueva cuenta Jaime Maussan y su gran equipo de colaboradores de investigadores nos traen un video en exclusiva aquí a otro rollo sobre un ser humano que cree que cree usted dígame que cree usted golpeó a un S3 la pregunta de hoy es ¿le habrá golpeado fuerte o no? regresamos no bueno vamos a ver hay más pruebas hay más imágenes pero antes te quiero presentar antes de ir a este extraordinario video antes de ir a lo del extraterrestre que lo videograbaron te voy a mostrar dos antecedentes hay una famosa autopsia de un ser extraterrestre que muchos se dijo que era falsa hace seis años se presentó en televisión todavía hasta el día de hoy no tenemos un elemento objetivo es decir el nombre de quien hizo esto ¿dónde está? esta es la del área esta es la del esto es de la base de Fort Worth ahí en Dallas, Texas pero ya tiene tiempo ¿no? si, esto salió hace seis años pero es un antecedente de los primeros extraterrestres que se habrían presentado como tales ya en video filmado como prueba de un ser extraterrestre y videados ahora este otro fue dado a conocer a final de 1997 pero nunca se consideró el aspecto médico tú aquí en esta grabación puedes ver un pulsoxímetro yo le pido a los médicos que estén viendo esto que consideren la información del pulsoxímetro y que la relación directamente al ser no se podría falsificar esto porque estos aparatos solamente funcionan con pulso de tal forma que para que esto fuera falso tendría que estar una persona ahí y tendría que estarse muriendo porque como vemos el corazón le está fallando se detiene el ser está muy angustiado y responde sincrónicamente a la información del pulsoxímetro esto lo presenté en una conferencia en los Estados Unidos y se ha reabierto este caso porque fuimos los primeros Adal que consideramos esta información desde el punto de vista médico todos dijeron que si esto es un son efectos especiales nadie se puso a ver ese detalle tan extraordinario como es el pulsoxímetro y el hecho de que el ser reacciona exactamente o sea si si el pulsoxímetro se detiene el ser evidentemente manifiesta dolor se está muriendo como vemos y finalmente se murió que es muy vergonzoso y triste para nosotros se nos murió porque adquieren infecciones en las vías respiratorias hongos, bacterias quiero pensar que estos videos los sacan personas que tal vez se trabajaron esto se lo robaron del área de 51 del área de 54 51 un hombre que se hizo llamar Víctor robó este material lo fue y lo vendió a una más que nada como una denuncia pero también sacó dinero de ahí y esta agencia se dedicó a investigarlo durante un año y medio antes de sacarlo mundialmente a finales del 97 sin embargo jamás consideran el aspecto del pulsoxímetro si tú vas a hacer un rollo tan complejo ahora sí que otro rollo un fraude tan complejo y no lo explotas yo no le veo el sentido realmente eso me da otro punto de que este video es real y en los Estados Unidos se asombraron ahora que estuvimos en Loughlin, Nevada cuando presentamos este argumento que jamás habían considerado ahora sí vamos a este extraordinario video el 15 de octubre de 1996 un doctor llamado Jonathan Reed iba corriendo por el bosque si podemos pararlo tantito si vamos a pararlo porque yo estuve yo estuve en tu conferencia es muy importante y la historia que hay antes del video es impresionante muy importante este es un médico no más bien es un psicólogo investigador de la Universidad de Washington totalmente comprobado él va a hacer ejercicio con una perra llamada Susie una Golden Retriever ella se le va se adelanta en el camino se le adelanta se va por los arbustos él la sigue y cuando se da cuenta oye que está ladrando toma un palo él cree que la perra está peleando con un animal con un puma o con un oso se da cuenta que pensó que era un niño entonces le dice suéltalo suéltalo la perra siguió peleando él se da cuenta que no es un niño y en ese momento este ser le da vueltas vueltas a la cabeza de la perra la hace trizas frente a él con una fuerza impresionante aunque era un pequeño ser y entonces Jonathan Reed le da un golpe en la cabeza le abre un hoyo impresionante aquí el ser cae no sin antes gritar y entonces él recupera el cuerpo se lo lleva a su casa lo envuelve supe que él regresa a su jeep o a su automóvil y saca una cámara de video que traía así es afortunadamente se acuerda él está en un estado de shock muy fuerte está hiperventilado y realmente le costó mucho trabajo reponerse pero se acordó de la cama también tomó fotos y se lo lleva a su casa el ser ahora hay que aclarar que es una persona que estudió medicina que tiene un título y que no se prestaría de repente a andar inventando cosas a raíz de esto perdió todo todo la universidad lo corrió cuatro días después perdió su título perdió su identidad su pasaporte todo todo lo que él tenía como persona por denunciar esto por denunciar esto su amigo Gary que participó con él en este asunto desde el primer día está en este momento en un hospital para enfermos mentales como un vegetal personas que guardaron evidencias murieron misteriosamente los médicos que hicieron el análisis de la sangre y de los tejidos también murieron afortunadamente no todos tenemos el análisis de la sangre tenemos el análisis del tejido tenemos el análisis de un artefacto que es lo más importante de este caso es un artefacto que se le cayó al ser lo recogió Jonathan Reed un grupo de investigadores que se mantiene anónimo y solamente trabaja bajo el nombre de Alianza que son de los Estados Unidos y de Europa son como 100 personas un grupo al que solo se puede acceder por invitación son gente de muchos recursos y científicos ellos llevaron este material a analizarlo a Osaka a Japón y la conclusión es de que no era de la tierra ese material no existe no existe y te voy a dar una sorpresa de que es lo que hace este brazalete porque ya hizo una demostración Jonathan Reed de que es lo que hace y es impresionante estamos en la frontera del descubrimiento de la aceptación de este fenómeno ahora si ya con este todo este antecedente vamos a ver el video que toma Jonathan Reed y yo quiero que nos mantengamos en silencio para que vivamos la intensidad y recordarle recordarle al público que este es el video que tomó Jonathan Reed después de que falleció la perra y la perra desaparece y la perra algo comentaste en la conferencia el ser toca a la perra y la perra empieza como si fuera un remolino de agua de tu lavabo como se va yendo así empezó a dar vuelta y desaparece yo sé que suena a ciencia ficción y que va a haber muchas personas que digan ay pues no es cierto piensen lo que quieran pero una persona que arriesgó su título su carrera y todo perdió todo oye te voy a enseñar un boquete que tiene en el pecho de un balazo de bala expansiva tú te darías un balazo de bala expansiva para demostrar que en un caso de ser real perderías tu carrera como investigador cuando este señor era totalmente escéptico del fenómeno ovni todo me lleva a pensar es un caso controversial hay muchos que lo están atacando pero yo como investigador me da la sensación que estamos ante algo muy real y muy serio vamos a ver este video en exclusiva vamos a dejarlo en silencio para que se escuche apagamos la luz aquí en el poro para que se vea la pantalla paul paul Luzi. Aquí observa con mucho cuidado. Ese objeto negro que se veía flotando. Mira, mira cómo abre y cierra los ojos. Ah, es cierto, claro. El ser está vivo. Se está haciendo el muerto. Es que como que estatura... Mira, vuelve a abrir el ojo. Mira, mira cómo los abre. Y los cierra. Y aquí cierra los ojos haciéndose el muerto. Bueno, ahorita mira, aquí nos cerramos. Fíjate, ahí está el nivel del ojo. Fíjate cómo se abre, se cierra. ¿De qué estatura aproximada podría ser este cerro? Un metro veinte, un metro treinta. Aproximadamente. ¿Ya viste, Adal, cómo los abre, los cierra? Este objeto plateado que está abajo, nos comentaste en la conferencia que era para mantenerlo... Sí, lo envolvió en eso. Esto es una cobija térmica que utilizan mucho los deportes. Aquí está el cráneo, ¿cómo lo abre? Está muy de modo así. O lo que sería el cráneo. Sí, pero a pesar de esto, el ser no murió. El ser no murió. El ser no mete al refrigerador y días después se da cuenta que está vivo. Más tarde, alrededor del noveno día, él pide a muchos compañeros de la universidad que se involucren en la investigación, todos le dan la espalda, y al noveno día llega la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional, le pide al ser, le pide las cosas, le dice que no las tiene ahí, muy amablemente se despiden, y al día siguiente regresan con tres camionetas y deshacen su casa. Este es el aparato, este es el llamado link, el brazalete que traía este ser y que aparentemente tiene la capacidad de teletransportar. Esto es algo que ya fue presenciado por algunos investigadores y que lo están declarando. En el interior tiene tres agujas de oro que se introducen adentro de tu cuerpo, es doloroso ponerse esto, pero el resultado es que te vas a algún otro lugar y luego regresas. Y esto, o sea, yo no lo he presenciado, pero hay testigos, que te tengo estos testimonios, que si los podemos escuchar, para que te des cuenta del extraordinario caso que tenemos. ¿Qué te parece? Está impresionante, la verdad, porque, digo, obviamente habrá muchos escépticos y lo que me llama la atención, antes de ver las declaraciones de las personas que van a avalar este hecho de la... ¿Cómo le llaman ellos? ¿Pulsera? Pues, sí, le llaman ellos, le llaman link, que sería como unión. Sí. Es el objeto más importante Claro, lo que me llama la atención, Jaime, esta es la perra. Lo que me llama la atención, Jaime, es la cantidad de generales o militares que en Washington están pidiendo que esto se abra. Están pidiendo que esto se abra y que ellos vieron este tipo de asuntos. Mira los ojos del ser. Este es el ser de Jonathan Reed, que lo grabó, creo que fue en la mesa de su casa, ¿no? En la mesa de su casa, a la mañana siguiente, durante toda la noche se paró y fue a verlo porque creía que había soñado algo muy extraño. Imagínate la experiencia, el shock, el momento emocional, alguien que no tenía ningún conocimiento de este fenómeno. Quiero recordarles que por primera vez en el mundo se están viendo estas imágenes, que estoy seguro, Jaime, que ahora sí que van a, valga la redundancia, van a recorrer el mundo estas imágenes porque los también hay muchos países de este programa. Sí, y yo pienso que ya estamos en tiempo, estamos en un nuevo milenio para que se abra esta información. Aquí la fortuna, mire, este es el objeto, este es el objeto, el obelisco que estaba ahí en la selva entre los arbustos, ¿no? Y está flotando. Está flotando. Él no lo pudo mover, lo tocó con sus manos, le quemó las manos y de tal forma que no lo pudo mover, el objeto se quedó ahí, después regresó y el objeto ya no estaba ahí. Si es esto una nave o si no lo es, realmente no lo sé, ni para qué servía. Pero lo que parece que, lo más importante es que tenemos un objeto físico, que era lo que tantas personas pedían. Este está bajo resguardo, está en Europa, pero hoy en la tarde que hablé con ellos me dijeron que están listos a que muy próximamente se hará una demostración pública, mundial, sobre este aparato. Pero antes, lo que se tiene que hacer es lo que se está haciendo en este programa, se tiene que dar a conocer. Este es el doctor, Jonathan Reed, él teme por su vida. ¿Quieres que lo escuchemos? Sí, por favor. Con el aspecto de un niño de aproximadamente un metro veinte de altura. Tenía dos brazos, tenía dos piernas y era de color oscuro y tenía una cabeza grisácea. Se encontraba vibrando violentamente, como si fueran espacios. Yo podía ver solo la silueta de esta figura, pero era como si fuera un niño. y conforme yo miraba, esta cosa le hizo un hoyo a mi perro, o bien mi perro se hizo un hoyo con esta, por el brazo. Yo le grité a Susie que lo dejara ir, pero no lo dejó ir. Y esta cosa lo agarró por esta parte y parte del brazo se extendió hasta su cabeza y lo tomó, zarandeando su cuerpo de un lado al otro. constantemente en solo instantes y se trataba de un perro grande. Yo grité nuevamente y esto dejó de vibrar por unos momentos mientras me miraba y después comenzó a vibrar otra vez y mientras lo miraba como le torcía el cuello hasta darle la vuelta y había sangre por todas partes. ella comenzó poco a poco a morir. Yo podía escuchar el dolor que ella sentía y corrí hacia adelante y le pegué tan fuerte como pude con la rama y esa cosa me gritó y yo también le grité tratando de defender a mi perro y a mí mismo pues yo no sabía si eso se voltearía y me hiciera fue algo terrible de ver es como si mataran a tu hijo frente a tus ojos. Pues son las declaraciones de Jonathan Reed con una traducción del equipo de Jaime Maussan y bueno pues a mí te digo vuelvo a decirlo para que el Vaticano haya por medio de uno de sus portavoces dicho que habrá que hacerle caso o poner atención al fenómeno OVNI para que estos militares en Estados Unidos de carrera de seriedad de nombre se estén prestando a decir abran los casos es impresionante. Aquí tenemos el balazo si se puede ver este es el edificio de entrada de repente esto me hace hasta pensar y recordar capítulos de los expedientes X aquí se han muerto muchas gentes si no estuviéramos en México tú y yo estaríamos en grave peligro no estoy exagerando para que se lo dije ¿verdad? mira aquí ve el orificio de entrada este es un tiro de una bala expansiva 9 milímetros que ahí ya no estás jugando ¿verdad? el señor no se pudo dar un tiro si vemos la parte posterior vas a ver el orificio de salida y el orificio mira nada más mira esto digo tú no te vas a dar un tiro así para demostrarle al mundo que viviste una experiencia real ¿verdad? y este es Jonathan Reed sí este es un está dispuesto a venir a tu programa si tú lo invitas por primera vez en el mundo también y lo quiere hacer también por poner a salvo su vida y porque este caso se conozca él me buscó en noviembre cuando fui a dar una conferencia en Santa Fe Nuevo México me volvió a buscar ahora en Loughlin, Nevada y me puso todo a la disposición porque sabe que en México hay mayor libertad en este ámbito en el fenómeno ovni extraterrestre en los medios de comunicación que lo que lo hay en los Estados Unidos dime una cosa Jaime ¿te has acercado o has pedido audiencia para hablar de este caso como otros investigadores en otros países con el presidente con Vicente Fox? no lo he hecho pero las personas de Washington quieren verlo y quieren hablar con él traigo videos traigo una invitación ellos están de acuerdo en formar un grupo con Gorbachev Tony Blair de Inglaterra y el presidente Fox para que pues abran esto yo no sé si al presidente Fox le interesa o no hay que recordar que en México es uno de los lugares de mayor avistamiento y los controladores aéreos lo saben y los pilotos lo saben y afecta su seguridad por eso estuvo ahí Enrique Colbe él dijo yo no sé si esto es extraterrestre o no pero afecta la seguridad aérea y por eso tenemos que estar informados tenemos que darle apertura a esto nosotros estamos preparando una propuesta a nivel nacional para que el presidente y para que México acepte la realidad si quieren no digan que es extraterrestre no digamos que es extraterrestre digamos que es un fenómeno que existe ya no se le puede seguir ridiculizando a veces como se hace esto es algo muy serio esto afecta a nuestros hijos esto es parte del futuro del ser humano esto de alguna manera nos demuestra que tenemos que cuidar la tierra realmente el mensaje final es que tenemos que preparar al mundo del mañana al mundo de los hijos evitar que ocurran tantas crisis que se aproximan la explosión demográfica la extinción masiva de especies animales vegetales el agua potable el suelo etcétera oye Jaime yo tengo entendido que que uno de los mensajes también que se puede obtener del fenómeno OVNI o de ver ya ya no el fenómeno OVNI de ya ver platillos voladores o naves extraterrestres es que ellos si tienen la tecnología de viajar a velocidad claro más allá de la velocidad que nosotros no más allá de la velocidad entonces como nosotros no lo tenemos entonces no es cierto ¿cómo podemos ser interrogantes? pero casualmente digo no casualmente investigaciones científicas en Estados Unidos están tratando de hacer un transporte que viaje más rápido claro ya existe mucha de esta tecnología ya existe pero se mantiene oculta digamos como tecnología negra como le llaman allá porque como esto no se abre y como los Estados Unidos no quieren que esta tecnología caiga en manos enemigas pues entonces se sigue manteniendo mientras tanto que sea posible todo el tiempo que se pueda lo van a mantener igual pero el fenómeno ya es muy evidente en México el 13 de abril lo que pasó en Mexicali lo que pasó el año pasado en el Popocatépetl el video de Nueva York hay un video que se tomó el 8 de abril en San Francisco que te prometo que te voy a traer aquí y que es otro video extraordinario esto está pasando está pasando se está acercando y ya no lo pueden evitar ya no lo pueden tapar pues mi querido Jaime estamos sorprendidos ¿qué es lo que pasa con este brazalete cuando se lo pone? vamos a verlo hay tiempo todavía le vamos a mandar un corte porque tenemos a un terrestre que es Pablo Montero en un momento más pero vamos a ver este video este testimonio ya está por cierto quiero decirles que tienes fechas para presentarte en conferencias ¿verdad? mañana voy a estar el viernes en Tijuana el sábado voy a estar en Ensenada el 31 voy a estar en Veracruz ¿por qué tengo que llevar esto? la mejor manera tú lo has visto es a través de estas conferencias aquí está Jonathan Reed y el que está a su lado es Dan McAvoy investigador investigador el enlace en su muñeca izquierda y lo forzó a ajustarse a su propio brazo yo observé como él hacía esto con mucho dolor repentinamente el enlace cambió de muy brillante a un aspecto como de hielo como como si estuviera congelado y esto se ajustó a su brazo cerrándose completamente alrededor de él era algo impresionante de ver observábamos como este artefacto se cerraba sobre su brazo como si estuviera vivo entonces Jonathan comenzó a sentir menos dolor la mueca de dolor desapareció de su cara y entonces puso sus dedos arriba y apretó algunos de los botones y de un solo golpe él desapareció se desvaneció del cuarto así de un golpe frente a mis ojos así como frente a los ojos de los otros dos hombres entonces tan rápido como desapareció él comenzó a reaparecer fue como si como si se hubiera desvanecido y en un lapso de unos 5 o 6 segundos Jonathan Jonathan había regresado totalmente y estaba nuevamente en el cuarto sentado en una silla junto a mí la habitación se sentió un poco fría y Jonathan comenzó a ver algo que lo cambió parecía diferente en una esquina del cuarto comencé a ver como suavemente una luz centellante comenzó a volverse cada vez más brillante me quedé viéndola y me di cuenta de que comenzaba a tomar forma una silueta casi como la forma de un ser humano pero sin brazos o o sin sin brazos o sin rasgos reconocibles pero era sencillamente la silueta de una de una forma humana yo he visto muchas cosas pero nunca había visto algo como esto estaba desconcertado y parecía que esta forma luminosa estaba al control de la situación allí adentro esta forma luminosa parecía controlar todo en el cuarto y de cada cosa que nosotros hiciéramos entonces pareció comenzar lo que llamaríamos un intercambio de comunicación con Jonathan era algo no verbal sino que se podía ver como su cara se podía ver como como si se comunicara con eso no hablaban pero claramente se veía como se comunicaban entre ellos pues la invitación está abierta yo Jaime Maussan si Jonathan Reed quiere venir aquí al programa de otro rollo las puertas están abiertas y nos encantaría él me pidió que si podríamos desde luego estará mañana en esmas.com así es si claro y también pues sus sitios desde luego están en el mío ovnis.com.mx y él tiene dos sitios aliendestiny.com y odysseylink.net aquí son las direcciones que tiene Jonathan Reed sí han estado saliendo en pantalla todo este tiempo Jaime muchísimas gracias muchas muchas gracias querías agregar algo sí nada más que voy a estar el 9 de junio aquí en la Ciudad de México tengo dos años de no y voy a presentar todas estas historias completas el 19 estaré de junio en Jalapa el 22 en Villahermosa Saltillo Torreón Monterrey regreso a Monterrey el 17 de junio pues la verdad a mí me encantó tu conferencia en Cuernavaca hace dos semanas me encantó a Gaby y a un servidor sobre todo la tensión de la gente la tensión no vuela una mosca en este momento y gracias por tenernos la confianza para presentar este tipo de pruebas para mí es muy importante y hacerlo en tu programa se ve y se escucha tanto que tiene un impacto importantísimo esto que hemos hecho esta noche aquí pasará en la historia mañana muchos nos van a criticar y van a decir cosas de ambos que estamos locos que ya queremos de mí ya lo dicen ahí están y ahí está un instrumento ahí está un aparato se va a dar a conocer esto no ha terminado esta investigación apenas se está iniciando y otro rollo forma parte de ella vamos a un corte gracias Jaime Auzani está Pablo Montero yo no mi querido Benjamin Rillo así es mi querido